Lakers de Los Ángeles frenan la racha ganadora de Celtics en la NBA, esto y más en los deportes con Daniel Orozco. Gracias a los 27 puntos de Kobe Bryant, la escuadra de los Lakers de Los Ángeles frenó a los Celtics de Boston al vencer los 92 a 83 y romper la racha de 19 triunfos seguidos que causaban bastante envidia en las duelas de la NBA. El futbolista inglés Steven Gerrard, capitán del club de fútbol Liverpool de 28 años, fue detenido a causa de participar en una pelea ocurrida en un bar de Southport al noroeste de Inglaterra, informó la policía local. Molesto con la directiva de la América, Federico Insúa finalmente pasará al Necaxa cedido a préstamo por seis meses, con lo que culminó la polémica sobre su permanencia en las Águilas, equipo que ya fichó al delantero Robert de Piño. Para HCL informó Daniel Orozco.